Bienvenido y muy contenta de tenerlo acá en nuestro espacio con la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica para poder conocer un poquito más acerca de su trabajo y también cómo este ámbito impacta también de manera positiva también y nos permite avanzar en tantos temas o no, tantos temas tan vinculados a lo que es el desarrollo y a la sostenibilidad. Así es, todos los temas que están asociados a la biotecnología o a los bioprocesos tienen que ver con hacer un mundo más sostenible en buenas cuentas, ya desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista energético o desde el punto de vista alimentario. Así es, pues. Bueno, mi primera pregunta va a enfocar cómo se producen o cómo pueden usarse los procesos biológicos para tratar lo que son las emisiones gaseosas industriales contaminantes y para qué. Mira, esta aplicación de los sistemas biológicos al tratamiento de emisiones industriales está, por así decirlo, bastante en boga hoy en día porque tiene relación con el tratamiento de aquellas emisiones que generan malos olores desde las instalaciones industriales. Por ejemplo, desde las plantas de tratamiento de aguas que muchas veces han sido instaladas en lugares donde debido al crecimiento de las ciudades están quedando casi en los bordes de la ciudad y por lo tanto están impactando con sus olores a las poblaciones aledañas. O también en instalaciones agropecuarias como son la crianza de cerdos o la crianza de aves. También tenemos un impacto importante y la biofiltración de gases es una tecnología que se puede aplicar para el tratamiento de los gases que generan estos malos olores. Así es, pues. Editando el impacto a la población. Y que han habido varios episodios acá en nuestro país con respecto a lo que es este, podríamos decir, este vínculo que tiene la comunidad con lo que son los sectores o los parques industriales también. Así es, así es. Tenemos ejemplos, bueno, en el año 2003 o 2014, no sé si te acuerdas, hubo un evento muy importante en Reirina, en el norte de Chile. Reirina, exactamente. En el cual se produjo una situación compleja con la comunidad a propósito de la instalación de una planta de crianza de animales. Así es, pues. Y bueno, para explicarle un poquito a todos nuestros auditores de Radio Congreso, la Radio Odeba, Al Paraíso, ¿qué es un biofiltro? ¿En qué consiste todo esto? Mira, básicamente un biofiltro es un filtro, muchas veces de naturaleza orgánica, en el cual crecen comunidades microbianas que tienen la capacidad de oxidar o eliminar estos compuestos que son malolientes. Eso es básicamente un biofiltro. Y se utiliza fundamentalmente para eliminar aquellos compuestos que generan malos olores, como el ácido sulfídico, por ejemplo, que es un gas no solamente maloliente, sino que es bastante peligroso. Y algunos otros compuestos orgánicos volátiles que, junto con este compuesto, generan olores que son bastante nauseabundos. Entonces, disminuye el impacto, podríamos decir, en todos los que están aledaños a toda esta actividad industrial. Exacto. Y mira, el principal problema de estas emisiones es que, en general, contienen compuestos que nosotros podemos detectar en muy bajas concentraciones. O sea, nosotros tenemos una capacidad de detección olfativa de compuestos azufrados, por ejemplo, que están en las partes por billones. O sea, tú tienes una parte en un billón de volúmenes y nuestro olfato lo capta. Entonces, es muy difícil de eliminar ese compuesto por la concentración en la cual se encuentra. Y normalmente, por las tecnologías convencionales, químicas que se han utilizado, resulta bastante caro. Entonces, los sistemas biológicos vienen a resolver este problema con un costo razonable, digamos, de tratamiento de la emisión. Exactamente. Oiga, y más de 20 años, podríamos decir, vinculado a lo que es la investigación en esta área. La verdad que es muy específica, desarrollando también tantos proyectos a lo largo de nuestro país y también en el extranjero, ¿no? Así es. Sí. He tenido la oportunidad de participar también de proyectos extranjeros, los cuales tratamos esto y otros temas asociados a bioenergía o biocombustibles también. Y de alguna manera, analizando un poco esta experiencia nacional e internacional, ¿cómo estamos en el nivel de medidas, podríamos decir, para mitigar este impacto en cuanto a lo que es precisamente estos gases que en general se emiten? Bueno, en Chile desde hace ya un par de décadas hay una preocupación importante por lo que es la contaminación atmosférica, que inicialmente fue orientada a lo que es el material particulado, ¿te acuerdas? Primero el material azufrado, se cambiaron incluso la gasolina, después el material particulado en Santiago, que generaba todo el problema del smog, el problema que Santiago sigue creciendo, ¿no es cierto? Y por lo tanto se hace cada vez más difícil resolver ese problema. Y hoy día la tendencia a resolver los problemas asociados a los compuestos orgánicos volátiles y particularmente aquellos que tienen un impacto grande. Y en ello el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en normas que van a permitir generar las regulaciones para que aquellas instalaciones industriales que generan este tipo de impacto puedan instalar los sistemas o tomar las medidas preventivas como para no generarlo. Así es pues. Bueno, para nuestros auditores, auditoras de Radio Congreso, la radio de Valparaíso y la región, les cuento que estoy junto al doctor, hay que decirlo, doctor ahí también Germán Aruca Arcaia, ingeniero civil bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso, con quien estamos conversando acerca de su área, podríamos decir, de especialización, donde también ha sido reconocido en nuestro país también por este gran trabajo que lleva más de 20 años vinculado a lo que es este biopurificador, esta posibilidad de generar innovadores purificador, ¿tu purificador o biopurificador? Sí, es un biopurificador, pero la base, el fundamento es similar al de un biofiltro, en buenas cuentas. Perfecto. Y que bueno, sí que me imagino en esta senda de lo que es la investigación, porque cada día siempre hay desafíos y nuevas, podríamos decir, aritas, ¿o no? Por supuesto, siempre hay algo nuevo que estudiar, ¿no? Y esta es un área emergente, diría yo, por lo que te comentaba de las normativas que se están generando y que van a requerir del desarrollo de sistemas específicos para cada tipo de industria, la industria pesquera, la industria sanitaria, no sé, todo el tratamiento de residuos, y todo tipo de industria que pueda generar un impacto de esa naturaleza. Así es, pues. Y esta contribución tan importante en lo que es la mejora de la salud y el bienestar también, y la productividad tanto de lo que es las industrias y al entorno de ellas, que yo creo que es tan valioso esta contribución, ¿o no? Bueno, yo creo que en la medida que vamos teniendo un mayor desarrollo, ¿no es cierto?, como país, también la gente, las personas, se van poniendo cada vez más exigentes respecto del medio en que se encuentran, del medio ambiente en el cual están viviendo. Recuerda tú que en Viña del Mar, hace 20 o más, 30 años atrás, ¿no es cierto?, teníamos un problema de contaminación bastante severo en el estero de Viña del Mar, que inundaba de olor la ciudad, además los olores de la ciudad, ¿ya? Eso fue corregido y la gente ya se olvidó de eso. Ahora hay problemas puntuales, ¿no? No problemas tan de esa magnitud, ¿no es cierto?, pero cada uno de nosotros está buscando vivir en un lugar donde tengamos un poco más de bienestar. Y en ese sentido, el desarrollo no se detiene. Siempre hay necesidades para poder mitigar los impactos que nosotros como sociedad generamos en el medio ambiente. Así es, pues. Oye, yo para terminar esta entrevista quisiera preguntarle sobre este premio también que es tan importante para lo que es la actividad profesional, para todo lo que es el trabajo, me imagino, tanto tiempo, tantos años también con sus amigos ahí, colegas, para poder seguir avanzando en este tema de los biopurificadores. Y este premio vinculado al Instituto de Ingenieros de Chile, que en el año 2018 le entregó este premio Ramón Salas Edwards, ¿no? Precisamente por este biopurificador de aire para ambientes interiores. Sí, efectivamente. Tuvimos la felicidad de recibir ese premio, gracias al desarrollo de una patente de un biopurificador que lo que busca es tratar el aire en el interior, porque también en el interior de nuestras viviendas tenemos contaminación. Nosotros pensamos que la contaminación siempre está fuera de nuestra habitación, pero, por ejemplo, cuando encendemos una estufa o cuando encendemos un calefactor a leña, se producen ciertos compuestos que pueden ser dañinos para la salud si es que no sabemos manejar bien los artefactos, ¿no es cierto? O dependiendo de la calidad del artefacto que estemos utilizando. Entonces, o en lugares cerrados, ¿no es cierto? En lugares como un mall o como un gimnasio, donde también en ciertos lugares se utilizan sistemas de calefacción que utilizan leña. Como en el sur de Chile, por ejemplo. Entonces, para esos lugares nosotros desarrollamos un sistema biológico de tratamiento del aire que permite minar todos aquellos compuestos volátiles que generan la combustión y que con el tiempo pueden generar algún daño en la salud de las personas. Oye, y a propósito de lo que estamos viviendo, esta pandemia que está un poco, podríamos decir, controlada, pero también que preocupa por estos altos niveles de contagio en estos lugares donde, de alguna manera, no atocharlo. Como son los centros comerciales, me imagino que le viene muy bien este tipo de purificadores, ¿o no? Sin duda. Si estos lugares tienen este tipo de purificadores, este purificador también de alguna forma puede atrapar los virus y las partículas que están presentes en el ambiente. Pero el foco de ese purificador estaba más que nada en la eliminación de los compuestos tóxicos, más que en la presencia de compuestos virales. Perfecto. Oiga, yo le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros, Germán, por cortarnos acerca de su trabajo en estos procesos biológicos para tratar lo que son las emisiones gaseosas e industriales también contaminantes. Y que, bueno, agradecía por contar con usted en el día de hoy. No, al contrario. Gracias a ti, Karen, por la invitación y un gusto haber participado en tu programa. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau. Bueno, ya estábamos juntos al ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica. Valparaíso también doctor ahí en ingeniería bioquímica de la University of Reading, Inglaterra, ya Germán Aroca Arcaya, con quien estábamos conversando acerca de sus áreas de especialización, de la bioenergía, de los biocombustivos también, de la biotecnología, que son parte de su trabajo, y este biopurificador también, el cual nos comentaba, y también ahí lo que era un biofiltro. Así que ahí estábamos junto a él. Dieciséis con cincuenta minutos, nos vamos a la buena música hasta hora de la tarde, en tu tarde, en Radio Congreso 105.1, de la frecuencia modulada, desde siempre más cerca de todos ustedes.